Muchas gracias. Buenas tardes. Me corresponde defender el presupuesto correspondiente a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencia. El objeto de trabajo de esta Dirección General es dinámico y cambiante. En los últimos años podemos ver cambios en los patrones de consumo, en la variedad en la oferta, en la aparición de nuevos tipos de drogas y en el perfil del consumidor. Cada vez el consumidor está más integrado en la sociedad. Ya no siempre aparece como una persona marginada y esto nos lleva a que se reduzca en ocasiones el nivel de alarma por considerar que no hay riesgo aparente. Quien no reduce su alarma ni la intensidad de su trabajo es el Gobierno, que presta una extrema atención y constante adaptación a dichos cambios y a sus posibles soluciones. Anualmente se tratan unos 3.500 hombres y 800 mujeres. Nuestras comunidades terapéuticas atienden alrededor de 200 hombres y 60 mujeres. De este total, 2.000 pacientes han sido por heroína, 800 por cocaína y 1.500 por alcohol. Con estas cifras podemos ver el volumen de personas tratadas y el importante trabajo que hace la consejería. Por todo ello, la finalidad sigue siendo la prevención, la sensibilización y la ejecución y la formación en esta materia. El presupuesto de esta Dirección General es el que hace posible que se mantenga la ejecución de lo siguiente. El Plan Nacional sobre Drogas, que sigue funcionando perfectamente pese a lo que diga la oposición. Los planes locales de drogodependencias. El funcionamiento del Observatorio Regional sobre Drogas. Los programas jurídico-penales. Y los programas Argos-Murcia, que como decía la consejera, se basan en la prevención. Y los de formación en drogas y exclusión e inclusión. Por otro lado, también se mantienen las subvenciones a las asociaciones murcianas de este sector. El Gobierno regional y la Consejería de Sanidad y Política Social sigue haciendo un gran esfuerzo para prestar todos los servicios que puedan necesitar los ciudadanos. Y por todo ello, quisiera felicitarlos en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Dirección General por el importante trabajo que realiza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Guijarro. La señora Soler Cerdán tiene la palabra. Gracias, señor presidente.